El show tranquilo, la clavo en el tiempo Si brother sabes que es subirle al parlante con estilo Brother sabes que hoy día yo lo aniquilo O el viejo vieja escuela no quisieron acapellos Ya yo te rayo en siempre en los vinilos No en los vinilos, yo estoy haciendo spank Yo ando vieja escuela como el Sugar Hill Gang El primer rapero o grupo de rap que salió Lo sabe el buen entendedor Claro que entendió Claro que entendí pero lo supuse Cuando vengo broda sabes que yo viajo aquí en los buses Porque lo digo esto es vieja escuela Vos aprendiste con Daddy Yankee Yo aprendí con acapella No, 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 no hay acapella ni rima Para que se deprima y al final se lo exprima Este no sabe que voy encima Yo bien vieja escuela cual irigión o materia prima Tranquilo brother sabes que lo clavo Sabes que hoy día mi hermano lo destazo Sabes que vos te la tiraste del capo Pobrecito si yo vengo y yo sería como Mapo Nunca escucho que yo lo quiebro De Daddy Yankee Tu santo es un San Pedro Él sabe que yo loco loco Es de poco Soy clásico Soy coco Pero yo soy grafo Pongo duro lírica pesada Sabes te cuesta trabajo Si brother sabes que vengo en el play Vos no me llegas No, 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 no hay pero Chequealo lo quiero Como la Cali y los 360 En el clásico en la DBA Vaya a llorar lo clásico Con su mamá Con su mamá Pues tranquilo mi carnal Sabes que me pongo a cantar Sobre el instrumental Si mi hermano Que lo vengo a subir Carnal Vos subís en el trap Yo subo en el boombox Pero Yo soy clásico Como King Kong Yo ando pegándome En ese ritmo Que suena a funk On, on Pero este solamente Sacaglogio Clásico 90 Él solamente es un pop Tranquilo brother Porque vengo con Luki Vos venís mi hermano Sabes que con un flow Parecido a Duki Si mi hermano Vos venís como Loki Ya dije acapella Porque soy un gordo funky No, no, no Soy Nick en la trifulca Mi estilo se dice Que me chope la curva Usted sabe que no tengo Ni un complejo Mi ejemplo clásico Yo nunca me dejo Tiempo Dos Uno Pasa Coco